La población de Ituango se encuentra temorizada por los asesinatos en menos de 24 horas de dos líderes sociales del municipio. En las últimas horas la víctima fue una lideresa, madre de tres hijos, asesinada. Esta tarde los habitantes de ese municipio del norte de Antioquia realizaron un plantón para pedirle a los grupos ilegales que los dejen vivir en paz. El primer líder asesinado fue César Tapias, a quien le dispararon en la noche del martes en la vereda Quebrada del Medio, de donde había salido a inicios del año con medida especial de protección. Una vez se conoció el homicidio, defensores de derechos humanos de Antioquia llamaron la atención sobre lo que podía seguir ocurriendo. Pero sentimos que en nuestra lectura territorial que este tipo de hechos se van a seguir presentando lamentablemente en el municipio de Ituango. Y pasaron solo unas horas para que esta lectura territorial fuera ratificada. Sobre las 3 de la tarde de este miércoles, la Fundación Sumapaz confirmó el asesinato de una lideresa social, Ludicester García, madre de tres menores de edad. Tanto los líderes sociales del municipio como la comunidad de Ituango están atemorizados. Muchos líderes sociales asesinados, muchos campesinos, una violencia que no entendemos por qué o por qué razón nos azota esta violencia aquí en Ituango, que somos un pueblo pacífico. No sabemos qué pasa. Nosotros como líderes sociales estamos apostándole a la paz. Déjenos por favor en paz para que podamos seguir viviendo tranquilos en nuestro territorio. Con estos dos casos ya son 12 los líderes sociales asesinados este año en Antioquia, cuatro de ellos en Ituango. Por ello, los habitantes del municipio realizaron esta tarde un plantón para pedirle a los grupos armados ilegales que los dejen vivir en paz. Pues hace escasos minutos el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se refirió a estos hechos que preocupan a la comunidad de Ituango en su cuenta de Twitter. Dice el gobernador, rechazo enérgico al vil asesinato de César Tapias y Ludis Jaramillo, líderes sociales de Ituango. Nuestra solidaridad con sus familias y su comunidad hemos pedido a los organismos de seguridad y justicia redoblar presencia y avanzar rápidamente en la captura de los responsables. Así ha trinado el gobernador refiriéndose al asesinato de estos dos líderes en menos de 24 horas allí en Ituango.